En nuestro caso, por ejemplo, en Cerro Verde, estamos en Arequipa, en el sur del país, y obviamente ahí, como de repente ya lo saben, el sol es la mejor opción que tenemos. De hecho, tenemos bastantes proyectos alrededor de nuestra subestación San José, que es una de las más grandes en el país, en la margen del sur, que pretenden conectar su generación solar a nuestra subestación. Y obviamente también hay bastantes oportunidades como para desarrollar en otras partes del país el tema eólico, más al sur, el tema solar. Pero creo que esas dos tecnologías son las que actualmente creo que se tienen muchas opciones. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos ya un contrato firmado para el 2026, que garantizaría que ya tengamos casi todo, digo casi porque hay una porción muy pequeña, que provenga de fuentes 100% renovables. Y lo hemos visto, como vuelvo a repetir, en otras empresas mineras que toman la misma dirección. En el caso de las tecnologías, obviamente, si optamos, por ejemplo, por un tipo de suministro como un PPA verde, sabemos que la matriz del Perú nos ofrece bastantes oportunidades, creo que ya lo han dicho los anteriores expositores, y obviamente ahí solar, eólica, creo que son las que están teniendo ahora mayor desarrollo, pero sin olvidar las hidroeléctricas, obviamente, nos ofrecen mucha, mucha oportunidad para poder gestionar este tipo de contratos. Actualmente nosotros tenemos dos contratos de suministro, uno es con ElectroPerú, que como saben es 99% hidroeléctrica, y el otro contrato es con Engie, que está en un promedio del 20% de suministro renovable. El año pasado terminamos la licitación para reemplazar el contrato con Engie, que va a empezar a partir de 2026, enero de 2026 empieza, por 13 años. Y ese contrato ya viene con certificados AIREX de generación 100% renovable. El otro contrato que ya hemos empezado a trabajar para una licitación es el contrato que vence con ElectroPerú, que vence en el 2029. Entonces ya hemos hecho unas primeras vacaciones con generadores, desarrolladores, para empezar el proceso de licitación. Entonces la expectativa es que desde octubre, septiembre me parece que termine el contrato con ElectroPerú, octubre ya tengamos un PPA firmado con un suministro 100% renovable. Entonces las licitaciones es un proceso que se lleva obviamente, lo maneja directamente Cerro Verde, y hacemos las invitaciones a los generadores, desarrolladores, para que hagan sus ofertas. En este caso específico del nuevo proceso de licitación, como es una demanda, por lo menos quizás sean entre 350 a 400 megavatios, estamos dando también la opción de que puedan ofertar una porción de la demanda total, y la potencia contratados. En este caso lo que se pide es que sea 100% renovable, con certificados AERX.